Muy buenas héroes y heroínas, estamos en unos vídeos de Overwatch. Hoy os traigo una tremenda partidaza con D.Va. La verdad es que los tanques son como mi punto flaco en Overwatch, porque al mismo tiempo que no me gusta demasiado jugar ese rol, por la responsabilidad que conlleva y que te llevas todos los palos, tampoco es que se me dé demasiado, demasiado bien. Así que esta partida con D.Va fue, para mí, impresionante y una de las mejores que recuerdo haber hecho con este personaje. Así que os dejo que la disfrutéis. Estaba, por cierto, jugando con mi cuenta Smurf con los suscriptores de Twitch. Que, por cierto, he leído vuestros comentarios y me voy a poner a tope a preparar el vídeo que comentaba de los héroes que podrían llegar en Overwatch 2. Conocidos, no tan conocidos y cuáles inventados a mí me gustarían. Así que, mientras tanto, dejo que disfrutéis de esta partida y os recuerdo que estoy todos los días en directo en Twitch para que os paséis. Muchísimas gracias a los miembros del canal Jesús Hernández. Smash It, Ives Flores, Yankee MD y Black Star Zone. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Te ha hecho nuestro ruleta. Sí. Vaya. Y muy fuerte, además. Qué novedad en roster. Me lo como. ¡No! pero que ha pasado ahí por eso iban a morir si o si tiene esa relación que me lo dica por favor bueno el ring hacker tiene shatter me ha tafkao perdón que me ha pasado ya tengo la ult me ha tirado me tendré que pillar un backdick por qué esperarse aquí hay dos chiquitines va a tirar ulti si el macri eh si 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 va a salir por ahí voy arriba si el macri esta por aquí la nasa queda muy poca vida si no la han curado ya no me necesita nada no 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 chaval oh no bueno para cuando lleguemos casi tengo otra ulti bueno estoy a la mitad de otra ulti se ha perdido he hecho los propulsores y me he perdido completamente me voy a cambiar un me voy a cambiar un me voy a dar la ulti para la tuya o si yo la puedo yo la puedo cargar rápido eh lo que me preocupa es que el macri también ha tirado su ulti en la mitad de otra tengo que matar el que le estaba estoy escuchando al rojo pero no se habla el rey enemigo si no la ha tirado la tiene si el rey tiene shatter eh yo lo he visto cuando lo ha caído eh matriz izquierda estoy curando estoy curando la estan curando a tope no podio yo con yo con yo con me engañas vale pues yo la tengo eh buen shatter ah me mato ah mmm vale esperamos un momento todavía tenemos una fight vale yo creo que tendremos que hacer lo de que yo la tire antes si si esta aqui el rojo no gracias de nada y emocionado solamente vale están todas ahi cuando quieras eh a ver si si se van pa la cara te voy vale voy la tiro fuck 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 ole buena he he tenido la mas la mas mala suerte del mundo chaval se me ha quedado se me ha chocado el traslocator con con un pixel del mundo vale por lo menos no el macri este perfecto mi empi no ha servido para nada no si he matado a dos que buen hackeo pero ha sido antes de mi empi ah vale es que se me ha chocado el traslocator porque tengo un pixel este del arco de mierda no el genji hackeado tiene ulti la me metería en la basura como siempre no 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 el genji el genji esta solito y chiquito perfecto tengo otra ulti yo ya eh tengo pantalla tira 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 ya ves ya puedo hacer lo de tirarla por aquí arriba a ver si funciona pero no se exactamente como hay que tirarla la verdad hay un rojo de la cara ya no hemos hecho un truco de magia tengo una idea y si la tiro por ahí puede ser arriesgado pero puede funcionar lo voy a intentar están todos ahí si quieres el ring esta hackeado eh no soy pilipollas ay se me ha atascao jejeje jejeje creo que era una buena idea pero no ha entrado bien tío no la he colado jejeje oye era un buen plan en verdad si lo piensas hock tiene ulti eh ya tengo que ser otro bot V lugar que una de la 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 , no esta nada yok no esta nada buena esa compañero . 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 Hay un hacker Nooo, hemos perdido nuestro ring Al menos cargó rápido la ulti, tío, ni tan malo, bro Nooo, estoy recargando Perdón Nooo Me cago en la que Estoy en ruleta Estoy chiquita, pero tengo ulti Yo estoy muerto Vale Estoy saliendo, estoy saliendo No siento ni por atrás Yo solo puedo tirar por arriba Espérate, espérate, que me coloco Vale, estoy, estoy Vale, ¿preparado? Sí La tiro Vamos a ir Vamos a ir Buenísima A ver Esos son 4 subs No, broma, broma Buenísimo combo, eh Buenísimo combo No, broma Está bien o no está bien Está bien, eh Es que le hemos popeado la ulti a la vez No se lo esperamos El ring va a tirar ulti Cuidado, que está por aquí Va a tirar ulti Si, si, si Si, si 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 Madre mía Let's go Di Basta Buena 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 Fuerte 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 Llevan D.Va La estoy escuchando Y G&J Me está acertando eeeh VanRine D.Va Y Hunter A mi mir Si Dorbick El rey ha ido a tapatilla por ahí, ¿eh? No, ni siquiera sé cómo no me ha pillado, pero ok. Le agradezco por las cosas más que quieras. Ya lo puedo aguantar mucho aquí delante, ¿eh? Me piro de aquí, me piro de aquí. ¡No tienen barrier! ¡No tienen barrier! Está hackeado, está hackeado, no puedo hacer nada. ¡Ah, qué bueno! Yo lo he puesto inmortal, tío. ¡Ey, crítico! ¡Una oscurita por aquí, por favor! ¡Viva hack, viva hack! ¡No! Habíamos perdido la gana. ¡No, tranquila, ¿verdad? ¡Ah, ahora sí! ¡Venga a matar a este genji! ¡Vuelo, vuelo! ¡Qué bueno! ¡No, se lo ha robado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ya llegan, eh! ¡Pero si estoy dentro! ¡Qué mentira más grande! ¡Wow! ¿Tienes casi ulti? Vale, no pasa nada. ¡Está perdido, está perdido! ¡Sorrin, tiene Shatter! Vale, vamos a agrupar, ¿eh? ¡Venga, hombre! ¡De verdad que no vas a agrupar! ¡No, no! ¡No sé qué haces ahí! ¡Mmm! ¡Horrin! Bueno, hola. ¡Venga, adiós! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale. Estoy, estoy detrás suya. Vale, avisa, ahí lo tiro, ¿eh? Cuando quieras. ¡Voy! ¡Olé! Dos que lo hemos llevado. ¡Está bien! ¿Pero dónde está eso? Pues si me lo como con el TP, tú. Vale, no tienen mierda de esa. Mecha. ¡No! ¡Uy, yo te receo! ¡Ay, no le he fratado, perdón! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he respetado a la raíz. Tiene hammer down. ¡No puede ser! Pero si estaba volando para arriba. ¿Cómo me ha dado? ¡Qué falso! ¡Falsísimo! ¿Dónde está esa? Bueno, al menos no le ha servido para mucho. Tío, lo han desperdiciado. ¡Está uno! ¡Buenísimo! ¡Está hacked la diva, eh! Yo era 16 de vida. ¡Oh! Me he subido de milagro. Let's go. ¡Oh, oh! ¡Una ayudita! ¡Por favor! ¡No! ¡Se ha chocado el inmortal! ¡Efe! ¿Quién quieres está hacked? Vale, bueno. Me he matado a alguien sin querer, pero... Ok, bueno. ¡El reyna uno! ¡El reyna uno, eh! ¡Le he dado a la E! ¡Le he dado a la E! Puede que el reyna tenga pronto ulti de nuevo. Está pegando mucho martillazo, eh. ¡Me muero! ¡Krinja, Krinja! ¡Tengo ulti! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No, no me ha dado tiempo! ¡No! ¿Qué me estás contando? He tirado la ulti súper tarde y súper mal. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, ahora les toca atacar la zona más difícil. ¿Me va a servir o para nada? Vale, regrupamos todo rápidamente. Sí, pues vamos. ¡Hola, Danios! ¡Hola, Isurip! ¿Qué tal estáis? Terremoto en el cielo. ¿Qué ha pasado? Yo cargamos rápido la ulti, eh. ¡Oh, qué buena! Buenísimo hackeo. Muy buena. Está el Genji detrás nuestra, eh. Gracias, no hay pantalla que he tirado, pero bueno. Sí, lo tengo aquí conmigo. ¡Ay, me ha quitado el meca! Está hackeo. Sí, pero sí queda aguja. No, no hay ni de segundo. No traes, quiere llegar. A ver si cargo rápidamente... ...el meca. Sí, 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 lo tiene, lo tiene. Lo hemos visto antes, además. Está hackeado, está hackeado. ¡Oh! ¡Joder, me acaba de subir en el meca, tío! ¡No se vale! ¡No me podía mover! ¡Let's go, Wilton! ¡Vamos, Wilton! ¡Vamos! ¡Bellísima! Me han atropellado. Pero están no, está en G. ¡Están en G! ¡Están en G! ¡Perfecto! Espera, ha acertado mucho. Que alguien me deje que le pegue. Necesito un meca. Tienen Blade, ¿eh? Lo he visto, que lo ha hackeado. Vale. Va a tirar la ultima, ahí está. ¡Oh, qué buen escudo! ¡Qué buen! Cuidao con eso. ¡Oh, no, que viene, dragón! ¡Que viene, que viene! ¡Jaja, por Bobo! ¡Buenísima! ¡Ole! ¡Bane cute! ¡Ring hack, ring hack! ¡Yesss! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Tengo otra diva bomb. Espera a ver si un fliccio. El meca llegando para irse, pero literal. Ha caído del cielo y tal como ha venido, ha explotado. ¡Estoy estando allá, te pongo! Se convirtió en chocopi. Vale, ya tengo ult. Vale, siguen teniendo blade. Están yendo por aquí. Sí. ¡Tienes lucia ya! ¡Una lucia! Lucia es hacker. Bueno. Ha durado menos. Mejor eso que el Batiste, ¿eh? Para nosotros. Mecan llevar a tirar el blade seguramente. No. No today. Vale. Querían visitar el trato. ¿Dónde va eso? ¿Cómo estamos? Tengo la ulti, ¿eh? Yo también. ¿A la carga? Ah, perdón. Venga, Leco. La tiro. Ah, mucha ulti. ¡Ole! Hemos tirado mucha ulti, pero bueno. ¿Wilton? ¿Wilton? Estaba recargando. ¡Wilton! Me han puesto monos, ¿eh? Ahora. Vaya. Cargando... Sí, no sé por qué. Creo que estoy haciendo muchísimo daño. Siga y siga. No te lo doles hoy todavía. Buah, cuida con eso. Puede que tenga shatter. Está hackeado. Bueno, manejar a ti. Pucha ulti. Vaya. Pero no tiene ganas. El rain es a uno. Sí, sí, tiene shatter. Rain tiene shatter, ¿vale? Necesito retroceder y necesito cura. Voy a perder el mecha. Urgentemente. Estoy saliendo, estoy saliendo. Vivo con... Vale. Tengo que intentar mantener el mecha. El rain tiene shatter, ¿recuerda? Pero deja de pegarme... Efe. No. ¡Aaah! ¿Tenemos alguna ulti? ¡Hemos matado a uno! ¡Noooo! ¡No puede ser, tío! ¡Qué pena! ¡Qué penita! Es que hemos tirado demasiada ulti ahí. Simplicia, muchísimas gracias. Precio, tú como tú la cara. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ciao! 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 Por esa Pharah, ¿eh? ¡Estoy en ella! La Pharah está a uno de vida. Pero está detrás de la bomba. ¡Guau! ¡La tengo! ¡He matado a la Pharah! ¡Ciao! ¡Vamos! 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 ¡Es que tampoco tiene mucho feeling, eh! O sea... Para llegar a la Pharah, sí, sí. La noche se quedó al ratito y tú lio con la Pharah, eso tiene un Lucio. Sí, eso es verdad. ¡Vamos a la Pharah! ¡Hola, Jero! ¡Una cura! ¡Gracias! ¡Ojo! ¡Puedes hablar! ¡Yay! ¡Ya te ha dejado! ¡Bosta puta, tío! ¡De verdad, el McCree! ¡Es tu ruleta todo el día, macho! ¡De verdad que asco! ¡Ay, hay que me mata! ¡Me mata la Pharah! Yo tengo al Rein. No voy a dejarlo salir de aquí. Tengo ulti, tengo ulti. Tengo casi ulti. Yo tengo la mía. Estoy llegando, no me he pillado eco. Vamos a retroceder, vamos a retroceder un poquito. Yo tengo mi ulti, ¿vale? Pero no podemos morir todos seguidos. Pues yo pensaba que Zayn era un chico, tío. Eh, que le he hecho la ulti. Vale. Voy a tirar mi ulti. Va. ¡Ole! ¡Uuuh! ¡Para, para, para! ¡Buenísima! ¡Oh! Me mata la Pharah. No puedo. ¿Preferís Mercy o Moira? Porque tú te sientas mejor, eh. El Lucy está a uno. Hay que matarlo. ¡Buenísima! ¡Sigue rodando! ¡Sigue rodando! ¡Sigue rodando! ¡Sigue rodando! ¡Sigue rodando! ¡Sigue rodando! La Mercy está a mitad de vida, tío. Voy a por ella. ¡Uuh! Mercy está chiquita. Casi... ¡Dumfy, amigo! ¡Qué buena, esa! Aquí está la Mercy. No tienen escudo, eh. Sí. R4 mío. ¡Dumfy! Es aquí. Es aquí. La carga a Lucio. Dios mío. ¿Quién queda? Lucio. Lucio. Toma patadón. Toma patadón. ¡Wow! Buenísima. Let's go. ¡Vamos! Le he dado el resquicio de un tiro, tú. Eh. Llevan... Llevan simetro. Tienen simetra. Bueno, ya lo que faltaría es que llevan. Igual también tienen las torretillas, eh. No toques un ataque. Porque el Macri es malo, si no. Me quiere dejar, Rain. De verdad, qué asco me tiene. Estás con la orilla. A ver. Ah, vamos. Quita algo. Vale. Vale. Estaba muy poquita vida la simetra, eh. Buena. Macri... Anda aquí, Macri. Si vas a hacer esto un poquito, tu padre. A los papás no se le hace eso, eh. Son los chetos. Mierda, se me están colando los chetos. Tengo ulti. Si alguien me cura ahí en ese momento. Ya lo puedo. El Rain casi que no tiene ya escudo, eh. ¿Cómo se han puesto doble hit, Stan? Uy, F. Rain muerto. Joder, a costa de mi mecha otra vez. Ay, que estuvo bueno. Buenísima, nos tocao. Olé. Qué buenos somos, chaval. Buenísimo, eh. Ahora tengo que escoger personal. Olé. Olé. Ese ha sido el combo, que ha sido muy precioso. Que ha sido justo. Como que el Hulk ha dicho, pues me voy. Me voy. Hasta luego. Qué bonito. Cuánto. Cuánto cura la otra. Eliminación. 71. Esos son muchas eliminaciones, eh. 71. Muy buena cura, también. 71. Si hubieran sido 69. 860. 2.